Los protectores laterales para tractomulas y camiones son una iniciativa de seguridad vial que busca disminuir los altos índices de accidentalidad con conductores de motocicleta y ciclistas que colisionan con estos vehículos de carga pesada y quedan atrapados entre las llantas. Ya se está implementando, hay compañías que ya tienen esto instalado, hay vehículos que ya están llegando al país con esto, muy pocos lastimosamente están llegando con esto. Los protectores laterales tienen un diseño inspirado en normas europeas que aportan a la prevención de este tipo de accidentes. Desde el Ministerio de Transporte, esta medida ya es evaluada dentro de la normativa para exigir la regulación de este producto que ayuda a bajar los índices de accidentalidad. Vamos a tener distribuidores a nivel nacional e instaladores certificados y la idea es que pongan este producto en todos los vehículos de carga, no por ponerlo, no por elementos decorativos, sino porque realmente apoya la seguridad vial. Según la Organización Mundial de la Salud, las lesiones por choques de tránsito son la octava causa de muerte en el mundo, en su mayoría ocasionadas por colisiones entre motociclistas y vehículos de gran tamaño. Gracias. Gracias.